Es una lesión compleja, lo cierto es que el mejor fichaje que va a hacer Sporting Cristal es Emanuel cuando esté recuperado, cuando esté bien. Nosotros necesitamos bien, no a 50, no a 60, no a 70, porque tampoco lo vamos a forzar, lo necesitamos bien. En el momento que esté, lo necesitaremos, lo aprovecharemos, nos alegraremos de que esté, porque será una gran incorporación para nosotros. Todavía sigue trabajando diferenciado, todavía sigue trabajando diferenciado, pero cada vez más cerca, cada vez un paso más adelante. El domingo, ¿qué aspectos creen que el campeón volvió al domingo? ¿Qué aspectos creen que el campeón volvió al domingo? No, porque había dicho que el campeón estaba presente, no hemos dejado de ser campeones hasta fin de año, el campeón es Cristal. Entonces no olvidar un poco eso, no olvidar un poco eso, que los jugadores lo sepan, lo tengan presente y que sepan todas las cosas buenas que han hecho para obtener tantos campeonatos en los últimos años. Muchas veces se nos critica como institución una u otra cosa y se olvida todo lo que Cristal ha conseguido en resultados y también todo lo que aporta al fútbol peruano en general. Bueno, son partidos distintos. A mí me tocó estar en ese partido porque me pidieron que me quede y siempre he cedido a las peticiones que me han hecho con respeto. Entonces yo me quedé en el partido con Primera y lo vi, pero es un partido totalmente distinto, han pasado mucha agua bajo el río, así que es altura, son condiciones distintas. Respectar mucho a Ayacucho, nosotros estamos contentos de haberle podido quitar el invicto a Muni en Huacho, no había perdido Muni en Huacho y nosotros estamos contentos de que hemos podido merecer ganar y finalmente ganar en un lugar donde no había ganado nadie. Entonces eso le damos nosotros valor ante un buen equipo con un buen entrenador y ahora contra Ayacucho también tiene, si bien dificultades y resultados que tal vez no han sido los mejores, no nos condiciona para pensar de ninguna forma que viene debilitado que va a ser un partido sencillo. Necesitaremos estar a nuestro 100%, si no, no vamos a tener chances de ganarlo.